¡Hola! ¡Buenos días, tardes o noches! Me gustaría verte por un agujerito para saber desde dónde me estás escuchando. ¿En tu ciudad o en otra de turisteo? ¿En el campo, en la montaña, en el coche o mientras paseas por el parque o la arena? Es que hay muchas posibilidades. Estés donde estés, seguro que la música y ahora los podcasts te acompañan mucho durante el día. Pues bien, hoy te traigo varias ideas y una sorpresa, todo en ámbito musical. Como el año pasado, en julio, que te hablé de la canción del verano, ¿te acuerdas? Empiezo por esta sorpresa o regalo pensada especialmente para ti. Es que no puedo contenerme de la emoción. Es perfecta para este periodo estival, pues tienes más tiempo, te apetece escuchar música y quizás menos ver contenido en español en las pantallas. En el podcast anterior mencioné a algunos cantantes que unían a España e Italia, pero me sabía a poco. Así que... Redoble de tambores... He creado una playlist en Spotify con música variada en español. La lista se llama Música Españolo 360 gradi. Se escribe así, todo junto. Y en ella encontrarás canciones de todo tipo. Las del verano y de fiesta o pachangueras, como decimos nosotros, mucha rumba, algo de flamenco, pop de grupos desde los años 90 hasta ahora, y rock, en español también, que es lo que realmente escuchaba más yo, y para que conozcas diferentes grupos y estilos del país. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. E iré añadiendo más, claro. En mi blog y en las redes sociales voy a dejar el link, el enlace, y también en la descripción de este podcast, para que puedas encontrar esta lista de canciones sin dificultad. Si descubres una o varias que te gustan, lo siguiente es ir a Google o a YouTube para buscar las letras, le parole. O mejor aún, presta atención a estas posibilidades que te traigo hoy para combinar música y español. 1. Un instrumento muy bueno para el fin que perseguimos es trabajar el idioma a partir de una canción, el típico ejercicio que hemos hecho en cualquier clase de idiomas, los rellena huecos o fill the blank. He descubierto dos páginas web, Lyrics Training y Lyrics Gaps, donde puedes oír la canción que quieres con las letras, pero no todas. Así, tú podrás realizar una escucha activa. Me explico. Es una actividad para captar las palabras que faltan. Cuando llegas a la parte sin texto, el vídeo se detiene y tú tienes tiempo de escribir la palabra que has oído o que intuyes que puede ir por el número de letras que te dan. De esta forma, conocerás mucho vocabulario nuevo, expresiones y música, cultura, ¿no? Y si te animas, podrás cantar como si estuvieras en un karaoke. Tú solo, con amigos, con familia, pasarás un buen rato. Las he usado con mis estudiantes en clase y les encanta. 2. En España se escucha mucho la radio. Ya te lo he comentado en anteriores ocasiones. Hay emisoras de todo signo político. Puedes oír las noticias o debates o programas culturales muy interesantes. De deporte y, como no, música. La radio nacional se llama RNE. Cuenta a su vez con muchas radios que se dedican a contenidos diferentes. Radio 3, Radio 4, Radio Clásica, Radio Exterior, las radios territoriales. Otras emisoras son LASER, Onda Cero, S-Radio, Cadena 100, Cadena Dial, Rock FM y los 40 principales. Cadena que escuchábamos todos para estar al día de las canciones más oídas de pop comercial. Te estarás preguntando, ¿y cómo puedo acceder a ellas? Como te digo, en Internet y en mi blog, se encuentra todo. En sus páginas web podrás oírlas en directo o en formato podcast en diferido. También, si descargas alguna app de radio española en tu móvil, es interesante, porque puedes disponer de todas e ir variando. 3. Otro tip o idea que te doy es la página de Internet Radio.garden, donde te aparece un globo terráqueo con las emisoras de todo el mundo. Es una pasada. Es precioso ver cómo se ilumina el mapa según mueves el puntero del ratón por encima. Y es estupendo para escuchar las voces de cualquier país hispanoamericano. O dentro de España, las variedades de Canarias, Andalucía, Asturias o Castilla, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, como fan declarada de los podcasts, no te dejo sin recordarte que una ulterior propuesta para mejorar el español de forma amena es escuchar un podcast y luego leerlo. Me reitero porque creo que es importante, ¿vale? ¿Has entrado ya a leerme en mi blog en saracastro.net? Porque igual el audio va rápido y luego necesitas volver a releer las estructuras o las palabras nuevas. ¿Has investigado ya los podcasts de otros profesores de español en el directorio que hemos creado mis compañeros y yo? Se llama podcast.sl.com. Entra y elige de forma autónoma los que más te interesen. Los hay de entrevistas que se centran en expresiones coloquiales, otros te descubren ciudades o famosos ilustres. Si prefieres, puedes acercarte al habla hispana o descubrir más sobre el dele o del ámbito de los negocios, también los hay. Bueno, ya te he dado la caña de pescar. Ahora a ti, si te apetece, te toca ir al océano de internet y pescar los peces musicales que inundarán de color, ritmo y poesía tu cotidianidad. De ti depende acostarte sabiendo una cosita más. Si te ha gustado el episodio de hoy, puedes colaborar conmigo haciendo una pequeña donación en mi página web. Me tomaré una horchata a tu salud. Además, te podrás descargar mi e-book gratuito. Que lo pases muy bien. ¡Hasta pronto! La idea de la playlist es una idea que he tomado de Elisa, una profesora italiana de español. La podéis encontrar como Itañol.